Hacer el ejercicio, hacer cada prueba y lo que es otra, digamos, una alza para pegar las pegatinas. De acuerdo, es decir, muy sencillo. Al hacer la prueba, cogeis y despegáis la tira de este lado, lo veis, una alza, y la pegáis aquí, en el ejercicio, al acabar la prueba. ¿Sí? E importantísimo siempre identificar al hacer esto con el código de la materia, figura aquí abajo, en la parte de abajo, en la alza, pone materia, lo veis, código de la materia, y también el nombre de la materia. Código y nombre. Y pegáis finalmente vuestra pegatina individual, indicativa, en esta parte de aquí abajo. Ojo, en la parte de abajo, no en la parte de arriba. Tanto sería identificar el nombre de la materia, código de la materia, más pegatina en la parte de abajo.